¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es John y el día de hoy les traigo la última actualización de WhatsApp que más nos gusta y es que aquí lo vas a poder configurar como tú quieras, desde cambiarle el icono desde el principio de la barra abajo, si lo ves, mira, ahí está el icono, hasta colocarle tipos de fuentes diferentes, muchos temas, muchas cositas que han agregado, que está súper genial, no te lo pierdas, quédate aquí, que ya nos vemos. Como ya lo dice el título, tenemos nueva actualización en el WhatsApp que yo utilizo desde hace mucho y que siempre me están preguntando por la última actualización, bueno, aquí se las traigo, pues, arrancando con que me gusta personalizar mi WhatsApp, mis conversaciones y aquí vemos el icono, si lo ven en estado oscurito, yo les voy a enseñar cómo lo van a hacer, igual le podemos poner la seguridad también, aquí están todos mis chats para que vean que hace tiempo lo estoy utilizando. La forma de actualizarlo y es que si ya me estás siguiendo, ya te suscrites al canal y activarte la campanita para que te den todas las notificaciones, vas a tener este WhatsApp en tu teléfono. Si me preguntan por el modo oscuro, sí, es un tema muy simple, pero igual le puedes cambiar los temas en la parte superior, te vas a configuraciones y aquí en tema le vas a dar a descargar temas, aquí te va a mostrar todos los temas que tú quieras instalar, desde el tono más claro, blanco, negro, tu equipo favorito, lo vas a poder encontrar aquí, pero esto no es lo que le quería mostrar, aunque es una de las cosas que más me gusta, es la actualización. Si ya tienes en tu teléfono este WhatsApp, solamente te vas aquí a actualizaciones y buscas en actualizaciones, aquí está la última actualización y es muy sencillo, solamente le vamos a actualizar desde la web. Si no quieres actualizar desde la web, te vas al primer comentario fijado de este video y este te va a llevar a el sitio web donde te voy a dar todas las características de este WhatsApp. Simplemente te vas a la parte de abajo y le das aquí donde dice descargar la aplicación aquí. Después que tengas esto, lo vas a descargar en tu teléfono y procederemos a instalarlo. También hay unos temas que te pueden interesar, aquí están otras actualizaciones que quizás te interesen, como lo puedes tener en tu teléfono, puedes tener dos WhatsApp en tu teléfono, también te lo voy a estar mostrando en este artículo. Entonces, listo, después de haberlo descargado nos iremos a nuestro archivador y vamos a buscar en las aplicaciones. Como lo ven, aquí ya está descargado y lo que tenemos que hacer es darle a actualizar. Si ya lo tienes instalado, solamente va a aparecer actualizar. Si no lo tienes instalado, de igual manera vas a descargar la aplicación y te vas a ir a tu WhatsApp y vas a hacer una copia de seguridad de tus conversaciones. Una vez hecho esto, eliminas el WhatsApp e instalas el aplicativo que has descargado desde la Internet. Luego de eso, solamente es cuestión de verificarlo, volver a colocar tu número y restaurar la copia de seguridad para que esto lo tengas tal cual. Ya hecho esto, tendrás tu WhatsApp totalmente actualizado. Para ver una de sus características, y es que, aunque no ha cambiado mucho en la última actualización, lo que hace es que va mejorando cada vez más cada cosita que le han añadido. Por ejemplo, los temas los están cargando un poco más rápido. Han ampliado la galería. Si te vas aquí a Universal, puedes escoger el color de texto, la barra Universal, el fondo. Todas estas opciones están muy geniales. En estilo y apariencia, vas a poder escoger stickers, los emoticones, según tu preferencia. Desde Facebook, WhatsApp old o un WhatsApp viejo, que es lo que han salido con anterioridad. Android 0 y un sistema de emojis personalizado. Estilo de fuentes, vas a poder escoger entre todas estas fuentes, cuál es la de tu grado. Así lo vas a poder colocar. Miren las cientos de fuentes que han incorporado en esta actualización. Como lo ven, está muy, muy genial. Yo quisiera mostrárselas todas, pero no me da el tiempo. No me quiero enrollar con eso. Si te vas al icono, aquí lo vas a cambiar y vas a colocar el color que tú quieras. Si se dieron cuenta al principio, yo lo tengo oscuro, pero tú lo puedes colocar del color que tú quieras. Y así vas a poder hacer contraste entre el tema y el icono que has colocado. Vamos a colocar otro. Lo podemos colocar azul y dice nuevo icono listo. Si nos vamos acá, ya lo tenemos azul. Si buscamos, podemos colocar el que tú quieras. Vamos a colocar este. Dice que ya está colocado y ahí lo tiene. Totalmente personalizable. Si nos vamos atrás. Aquí están las opciones de ocultar archivos de galería. Ocultar archivos de video. Archivos GIF. Fotografía. Yo tengo fotografías. Nos vamos atrás. Aquí es donde puedes crear las copias de seguridad para no perder tu chat. En los ajustes. El lenguaje que por default lo puedes cambiar al idioma que tú quieras. Si nos vamos atrás y nos vamos a pantalla principal. En el estilo de interfaz de navegación. Tú escoge como quieres que se vea. Y acá muchas más opciones. Desactivar mi info debajo de mi nombre. Muestra el modo de luz noche. Quiere mostrar icono del modo avión. Si le clicamos aquí en el modo avión. Si te das cuenta. Este va a salir en el modo avión. Y le clicamos aquí. Y ahí arriba se nos borra. De acuerdo. Tú puedes ir ensayando. Nos vamos atrás. Esto es para darle un pequeño viaje por todas las opciones que tienes. Puedes ocultar ver estados. Puedes ver los estados sin que se percaten. Igual también vas a poder compartir los estados de tus contactos. Esto está muy genial. En las pantallas de conversaciones. Pues también la barra de acción. Aquí puedes modificar todo esto. Bulbujas del tick. Puedes modificar las bulbujas del tick. Mira cómo se ven. Más pequeño. Más grande. Como tú lo quieras colocar. ¿Sí? El tamaño del texto. Deshabilitar la reacción de doble toque. Aquí está. ¿Esto para qué? Porque a veces queremos mirar el mensaje. Pero no responder. Y es que no te va a mostrar el doble tick azul. Hasta que tú no respondas el mensaje. Cuando respondas el mensaje que te ha enviado. La persona va a ver el doble tick azul. Aquí lo puedes hacer. Y esto está súper súper genial. Mi gente. No quiero alargarme más. Esta es una de las cosas que más me gusta. Por eso lo estoy utilizando. Por eso lo comparto con ustedes. Espero también les guste. No olvides de regalarme un like. Y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.